Los trabajadores de la empresa comercializadora de productos y servicios universales Las Tunas visitaron por un motivo especial la ciudad heroica Santiago de Cuba. Deseosos por evocar las históricas acciones que iniciaron una nueva fase en la historia de la patria, recorrieron el Museo 26 de Julio de la Ciudad Escolar. Atrapados con cada detalle que resguarda la edificación, los trabajadores tuneros transitaron por los diferentes pasajes históricos desde que se fraguó la generación del centenario con la destacada figura de Fidel, todo el proceso de la causa 37, la prisión, el desembarco del Granma, la lucha en la sierra, hasta el triunfo revolucionario. La visita a la ciudad santiaguera sirvió además para reconocer la reserva de los cuadros y los sustitutos legales por la destacada labor en el cumplimiento de sus funciones, así como en los planes de la empresa. Y no faltó como parte del recorrido por la urbe indómita de Cuba la visita al cementerio Santa Ifigenia para permanecer por minutos cerca de nuestro eterno comandante Fidel y dejarle allí una rosa, un abrazo y el mayor respeto. Desde Santiago de Cuba, Said Vargas y Liliana Guerra Bat, LTV Noticias.